hola mis amores aquí Gigi Ailey este en este vídeo les voy a enseñar a hacer una transformación como ésta de algo como esto así que yo estoy usualmente bueno sin maquillaje y de esto voy a cambiar a lo que vieron bueno estaba sin maquillaje también solo van a ver como me cambia el maquillaje me pongo la peluca y me ve un poco diferente de lo que usualmente tengo todos los días si quieren ver como yo hice ese cambio de maquillaje pues queden sumiendo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.